Amigos, televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Mi querida Gaby, gusto de atenderte nuevamente aquí, después de una jornada en exteriores. Ah, sí, ayer tuvimos una fuerte jornada justamente en la parroquia Sayahusí, donde estuvimos. ¿Todo el día, no? Todo el día prácticamente, salimos de aquí seis y media de la mañana y estuvimos allá hasta las dos de la tarde, más o menos. Terrible, ¿verdad? Sí, la situación muy compleja, la que atraviesan los ciudadanos también y por eso es cuatro macro deslizamientos que se suscitaron en esta zona. Entre Lirio y Marianza, ¿no? En el, más o menos son cinco kilómetros en el que está este material rocoso sobre la calzada. Uno, en el sector de Lirio ya fue habilitado, ya se retiró el material, sin embargo hay una vivienda totalmente destruida que no estaba habitada. Es el menor, ¿no? El menor, el menor, el menor donde fue todavía. De los cuatro aluviones. Sí, todavía se registra ahí, por ejemplo, la quebrada y la caída de agua, todavía se registra en esa zona y dos kilómetros más adelante, más o menos, está ya el más fuerte, donde hay varias viviendas totalmente colapsadas y unas rocas más grandes que uno, la verdad. ¿Ah, sí? Increíble, increíble. La situación, muchas personas totalmente devastadas porque han perdido sus enseres, el agua y el lodo ingresaron a sus hogares, ayer sacaban con baldes, con picos, con pala, queriendo limpiar un poco sus viviendas. La situación, muy compleja. Salieron vestiditos, como se dice, ¿no? Así es. Con la parada de ropa avanzaron a salvar su vida, corrieron a lugares seguros porque conocen la zona y todas sus enseres, viviendas prácticamente están destruidas. Sí, justamente ayer hablábamos, ¿no? Hablábamos con uno de los, en la mañana cuando estábamos en el comunitario hablábamos con uno de los moradores que tempranito seguía sacando el agua y decía, yo lo que avancé es a correr con mis hijos y salir de la casa. Hace rato no nos fijamos en nada, ha pasado, se ha habido, dice, varios deslizamientos, pero no de esa magnitud, jamás en la parroquia de Sayausí decían los moradores que habían vivido una situación tan trágica y tan complicada como la del domingo. Personas de 60, 70, 80 años que vivían ahí decían exactamente eso, ¿no? Que es la primera vez que ocurre aquello, primera vez. Así es, pero bueno. Justamente tenemos una nota al respecto, algo importante porque ayer el vicepresidente también recorrió esta zona. Les vamos a contar justamente, amigos, que el COE de Cuenca declaró ya el estado de emergencia, ¿sí? A la parroquia Sayausí en el sector de Gulag, en Marianza, por los aluviones que dejaron al menos cuatro personas fallecidas. Veamos. Al llegar a Cuenca, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, realizó un sobrevuelo junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y otras autoridades locales, por la zona de los deslizamientos en el cual observó la magnitud de los hechos. Posteriormente recorrió el lugar y delogó con las familias afectadas, quienes sacaban el agua y lodo de sus hogares. Estoy impresionado por lo que vengo. Comenzamos a actuar inmediatamente. Ayer yo le envié un mensaje al señor alcalde diciendo que estamos para apoyar. Este es un trabajo de todos y el gobierno está para eso. El segundo mandatario informó que desde el gobierno nacional se brindará todo el apoyo necesario para atender la emergencia. Y luego viene el proceso de recuperación, por ejemplo, de las casas. Ya se está haciendo un listado para ver cuál es la realidad de las casas a través del MIDUBI. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, indicó que en esta zona se trabaja con más de 30 equipos camineros para tratar de habilitar el paso vehicular. Nuestra declaratoria de emergencia en la recuperación de la vía. El volumen de material a retirarse, incluyendo la parte alta de la montaña, se estima entre 16.000 a 18.000 metros cúbicos. Nosotros requeriremos con ese equipo que está trabajando al momento aproximadamente de dos semanas, pero aspiramos a que en el plazo de tres días aproximadamente podamos recuperar la conectividad. Mientras que en la sesión del COE provincial liderada por el vicepresidente, se determinó trabajar de manera articulada entre el gobierno nacional, local y provincial. Mi total solidaridad con las personas fallecidas y sus familiares, porque podemos recuperar las vías, pero recuperar la vida es imposible. Y después de haber observado lo que sucedió, por suerte no tenemos un mayor número de fallecidos. Además, el alcalde Pedro Palacios, permanece en el sector con el equipo técnico de la Corporación Municipal y manifestó que luego de declarar a la zona en emergencia, existen los recursos necesarios para tratar de solventar la situación. Tenemos recursos de este momento, son de los recursos operativos de cada una de las direcciones, sin embargo, en el momento que se evalúe la necesidad, por ejemplo, de un alquiler de volquetas, de un combustible que ya se nos esté terminando para hacerlo, los procesos con más diligencia, lo haremos. Por eso es que la declaratoria es fundamental y será por 30 días nada más. Gabriela Campo Verde, Telegrama Noticias. Dos semanas cerrada la vía, ¿no? Así es. Por ejemplo, ayer hablábamos con el ministro Marcelo Cabrera, y bueno, primero con Luis Mario Barcellos, que decía, para retirar todo el material, se necesita, subsecretario del METOP, se necesitaría de 12 a 15 días para retirar todo el material de la calzada. Sin embargo, el ministro aseguró que van a trabajar 24-7 para, en tres días, tener la conectividad, es decir, crear un paso peatonal para las personas, no vehicular, peatonal, y en alrededor de 12 días sí tomará la limpieza total de la vía. De la vía es por eso que hay que tomar medidas alternas. Desde el momento ahora, la maquinaria está trabajando, se espera que se pueda habilitar. El ministro igual dijo que con esa declaratoria de emergencia, lo que pretende es generar los recursos para, si pueden mejorar esa arteria vial, que mejor no. Ahora, hay que entender también una cosa, ¿no? Primero, maquinaria está trabajando allí de varias instituciones, Ministerio de Transporte de Obras Públicas, Gobierno Provincial, Municipio, Municipio de Cuenca, y también del GAT Parroquial de Sayosí. Sí, creo que tiene una retroexcavadora, no creo que tiene más, el aporte no es significativo, pero tampoco hay cómo poner mucha maquinaria, es decir, hay que poner la maquinaria necesaria y suficiente, porque si no, incluso obstaculizarían el trabajo, primero. Segundo, cuando hay un deslizamiento, los técnicos que dicen, hay que empezar a estabilizar desde la parte alta, porque si usted quita la parte baja, le está retirando la especie de soporte para evitar que siga cayendo de la parte alta. Eso es lo que van a hacer los técnicos, eso va a tomar mucho tiempo. Ahora, si hablamos de 18 mil metros cúbicos de tierra, estamos hablando, si vamos a llevar, por ejemplo, una volqueta de 3 metros cúbicos, porque no creo que entre una de 6 allí, no creo, una de 3, estamos hablando que necesitamos 6 mil viajes, 6 mil viajes de las volquetes para poder sacar el material. Ahora, tampoco se puede coger el material y desplazarlo hacia el río, porque eso provocaría un dique, un estanque que generaría un problema mucho mayor. Entonces, ese material hay que ubicarlo en otro sitio, y eso va a tomar tiempo. En el caso de las piedras, las piedras no es que usted coge con una pala mecánica y lo sube a una volqueta, no, no es así, un volquete, no, no es así. Eso hay que destruirlo, hay que destruirlo, y eso, ¿qué tiene? Toma tiempo. Así es. Eso, un poco para graficarle la situación de cómo está viviendo justamente la parte alta de Sayahusí, que obviamente pues tiene el apoyo de la maquinaria que estaba en el kilómetro 49 de Molletú. Es decir, están detenidos los trabajos para poder hacer dos frentes que permitan justamente retirar el material inicialmente peligroso. Y también hay vehículos que están detenidos ahí en el Cajas, muchos han dejado sus vehículos. Hay vehículos, sí. Han dejado en algunas hosterías, en restaurantes, han dejado estacionados y han cruzado. Ayer lo que veíamos es que venían con niños en brazos, en hombros, cruzando, caminaban más de dos, tres horas desde el Cajas para poder cruzar, ¿no?, hacia Sayahusí. Así que es importante eso. Pero bueno, tenemos más información al respecto también, mi querido Hernán, porque la tarde de ayer, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, informó que realizan un barrido por las orillas del río Tomebamba en búsqueda del cuerpo de una persona que aparentemente se encontraba en un vehículo que fue arrastrado por uno de los deslaves en el sector de Marianza. Además, miembros del equipo, también especializado en búsqueda y rescate en aguas rápidas, ingresaron al caudal para verificar a detalle el área, ¿no? Bueno, ahora también es importante porque hace pocos minutos fue visualizado el cuerpo de una persona en el río Tomebamba, en la zona de Elvergel. Bomberos Cuenca está ahí, está. Mira, estas son imágenes de este momento. Aquí bomberos están movilizados para tratar de recuperar el cuerpo que se presume sea del ocupante del vehículo arrastrado en Sayahusí por el aluvión. Ahí tenemos, mira. Esa es la última hora, esto está ocurriendo, este momento hay un operativo, hay un operativo que está realizando el cuerpo de bomberos con apoyo de la Policía Nacional. Se ve el cuerpo, ¿no? Sí, sí, qué increíble. Increíble, Dios santo. Increíble la situación, justo el equipo de Teleramas se ha trasladado hacia esta zona, ojalá podamos tener contacto inmediato para verificar esta situación. De verdad, todo esto, Hernán, es complicado ayer estando en el lugar y escuchar lo que narraban los bomberos, cómo estaba el tema del rescate de las personas, ¿no? Bajo los escombros algunos, cómo encontraron los cuerpos. También es una situación que no la habían vivido muchas personas acá en la ciudad. Y es terrible, ¿no? Porque ellos, al parecer, según lo que dicen las mismas autoridades de ellos, se detuvieron para ver el aluvión. Así es. Y les cogió el aluvión y los mató. Así es. Incluso decían que dos personas más que fallecieron estaban en la parada del bus, estaban en la parada del bus y les sorprendió el aluvión y fueron arrastrados por la corriente. Vamos, nos vamos de exteriores. Damaris Ávila está justamente en el sector del Vergel. Nos nota de última hora, este momento. De última hora, Damaris, coméntanos, buen día, ¿cómo está la situación por allá? Tienes el reporte con el personal del Cuerpo de Bomberos que entendemos que están tratando de recuperar el cuerpo, ¿no? Ya estamos. Damaris, buen día. Hola, Gaby, ¿cómo están? Hernán, amigos, el ministro de Ciudad de Pocos Minutos del Cuerpo de Bomberos detectó justamente, presuntamente, una mujer de 25 a 30 años en las dorillas del río Tomebama, al sector del Hospital Vicente Corral. Tenemos aquí las primeras declaraciones del Cuerpo de Bomberos. Pues coméntenos, ¿cómo se reportó esto? Me imagino que desde la sala de monitoreo del ECU 911. Sí, muy buenos días. A las 7 y 34 más o menos recibimos la alerta a través del ECU 911 de una persona que se había resbalado, se había caído en la margen del río Tomebamba, a la altura del Parque de la Madre. En el momento acabamos de verificar una persona que se ha lanzado del río en el sector del Puente de Setenar. Coincide con las características que han manifestado y la que logramos rescatarle aquí a la altura del ingreso de emergencia del hospital regional. ¿En qué condiciones le encontraron a la persona? Una persona que ya se le veía, tenía en el caudal, sin signos vitales, no podemos dar por menores hasta que puedan dar la parte legista y legal de la situación sobre la persona rescatada. ¿Es hombre o mujer? Es de sexo femenino, aproximadamente unos de 40 a 50 años. ¿Está totalmente con ropa, vestida? Sí, al momento está vestida. Para esto utilizamos cuatro vehículos de cuerpo de bomberos, un cargo de rescate, uno de respuesta, uno de respuesta rápida en ambulancia, aproximadamente 12 bomberos. ¿Alguna característica con la que se le pueda identificar vestimenta? Está con una especie de ropa de dormir, color azul, con cuadros blancos, pantalón negro y zapatos deportivos negros. No tenemos alguna duda. ¿Primeramente que se ha lanzado o se ha resbalado? Eso fue lo que manifiestan a través de los alertantes del EQ911. ¿Se lanzó? Aparentemente, eso es lo que acaban de confirmar, pero coincide la persona que logramos rescatar con las características del alertante sobre la persona que se lanzó. ¿En qué sector ocurrió eso? Eso, acabamos de confirmar, sector del puente del centenario, como lo dijo. ¿Qué posee en este momento para el cuerpo de la persona? Bueno, ya nos encontrábamos también con Policía Nacional, que estaba por la zona. Ahora, tienen que hacer el levantamiento legista. En todo caso, nosotros lo que hacemos es recuperación del cuerpo y mantener a buen récord. ¿Más o menos qué distancia recorrieron ustedes? Nos activamos desde el parque de la madre hasta que... Perfecto. Bueno, nada, amigos. Esto es lo que sucedió hace pocos minutos. En el momento en que se encuentran varias ambulancias, policía, nació el cuerpo de bomberos. Y también, obviamente, el personal militar que está llegando en este momento. Y, bueno, varias personas que están viendo lo ocurrido en la orilla del río Tomabamba. Gracias, gracias, Damaris. Muchas gracias. Lo que se descarte, entonces, que es de la persona... Ah, sí, no es del sector de Marín. Así es. Nada que ver. Nos despedimos, entonces. Nos despedimos, amigos. Que tengan un buen día en este día. Gracias.